Buenas tardes. Bueno, quisiera saludar muy efectuosamente a las autoridades presentes, particularmente a la vicana Loreta Arboledo, que nos honra con su presencia. También a las personas integrantes de nuestra comunidad, que nos acompañan ahora esta tarde, en representación de los tres estamentos de nuestra facultad. Y de manera específica, a mis colegas integrantes del equipo directivo, quienes están a cargo de los organismos de asesoría integral, cuyo apoyo y contribución a la tarea de gobierno de la Facultad de Filosofía y Humanidades ha resultado determinante para avanzar hacia el logro de nuestros objetivos y de la materialización progresiva de nuestro plan de desarrollo estratégico, que hemos asumido en consonancia con sus objetivos y que ha dirigido nuestro trabajo colegiado. Una mención muy especial quisiera hacer del respaldo incondicional que he tenido hasta el día de hoy de nuestro vicedecano, el profesor Ulises Cárcamo. Muy particularmente por haberme subrogado durante un prolongado periodo a finales del año pasado. Le agradezco muchísimo su lealtad y su tremendamente eficiente dedicación a la tarea universitaria. Bueno, la cuenta pública 2023-2024, que me corresponde presentar a continuación, estaba programada inicialmente para ser compartida en una fecha previa. Pero las contingencias del último tiempo nos han impedido comparecer en este podio en una ocasión anterior. ¿Cómo lo hubiéramos querido? Hemos tenido que enfrentar al menos dos circunstancias complejas que de alguna manera están encadenadas y nos desafiaron a desplegar todo nuestro esfuerzo para tratar de superarlas. En primer lugar, me refiero a las diferencias de apreciación que mantuvimos con nuestras autoridades institucionales cuando el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades nos demandara pronunciarnos frente a la existencia de acuerdos y convenios de cooperación suscritos por la Facultad de Filosofía y Humanidades con entidades universitarias israelíes. En efecto, y como ha sido de público conocimiento, la Facultad de Filosofía y Humanidades estableció un acuerdo de cooperación académica con la Universidad de Tel Aviv y otro con la Universidad Hebrea de Jerusalén, que se expresó bajo la denominación de una declaración de intenciones, una simple declaración de intenciones. Dichos acuerdos habían albergado inicialmente algunas acciones académicas en concordancia con sus términos de referencia. No obstante, y dado que ya hacía casi dos décadas que no habían tenido más actividad constatable, entendimos que estábamos en condiciones de declarar unilateralmente su pérdida de vigencia y darlos de baja de manera definitiva. Con mayor razón, si atendíamos a la operación de exterminio de que hasta el día de hoy sigue siendo objeto de la población palestina durante los últimos meses por parte del gobierno de Israel, que, como todos saben, ha dejado hasta la fecha más de 40.000 víctimas civiles inocentes, muchas de ellas menores de edad, mujeres y personas de la tercera edad. Y ello, además, sumado a la demolición, a todas luces imposible de explicar o de justificar de recintos educacionales y sedes universitarias. Informamos previamente, por cierto, a las contrapartes suscriptoras, como corresponde, de nuestra determinación. Cabe consignar que la dirección actual del Centro de Estudios Judaicos, entidad que firmara en su momento dichos acuerdos en nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades, expresó su entera conformidad con la decisión de suspenderlos definitivamente. En cualquier caso, nuestra voluntad de hacer posible el cese de los acuerdos suscritos por nuestra facultad con las instituciones señaladas fue correspondiente con nuestra demanda de un inmediato cese al fuego en el conflicto para que fuera en nombre de la paz que se pusiera a término de una vez a la operación militar desplegada en contra de la población civil en la Franja de Gaza y los demás territorios de Palestina. Por otra parte, pero en vinculación con aquello, el paro y la toma del campus por parte de estudiantes movilizados durante los meses de mayo y junio, hechos que estuvieron acompañados por la presentación de un extenso petitorio en que se reivindicaban variadas demandas y derechos no atendidos obligó al conjunto de autoridades del campus Juan Gómez Millas constituido por los decanos y decanas, vicedecanos y vicedecanas de las cinco facultades territoriales más el director y el subdirector del programa de bachillerato a sostener numerosas y extensas rondas de negociaciones con la dirigencia estudiantil constituida por representantes de los centros de estudiantes y las vocerías de las distintas carreras en las que, no sin sobresalto y malestares, se fue avanzando hacia la solución del conflicto mediante la permanente disposición al diálogo de las partes y la búsqueda compartida de acuerdos. Ello, como es evidente, permitió reanudar el funcionamiento y que cada unidad planificara de acuerdo con su propia realidad el reajuste del calendario de término del primer semestre y el correspondiente inicio del segundo. A estas alturas ya se encuentran constituidas las respectivas mesas temáticas de diálogo que irán asumiendo durante lo que resta del año las tareas de ejecución vinculadas con cada punto del petitorio estudiantil. Por eso estamos hoy, y no estuvimos hace dos o tres semanas atrás como lo teníamos planificado, dando cuenta entonces de lo que hemos hecho en función del cumplimiento de los objetivos que nos trazamos en julio del año 2022 cuando asumimos esta tarea que hemos desempeñado con total compromiso y honestidad. La estructura de la presentación que voy a ofrecerles a continuación está organizada según lo que se llaman organismos de asesoría integral que podríamos también denominar direcciones. Hago especial alusión al hecho de que no resulta posible aludir a algunas actividades porque no están consideradas como parte de las direcciones pero que son relevantes. El ejemplo paradigmático en este caso sería la actividad que ha venido llevando a cabo el Comité Local de Unidad Sustentable que es un organismo de reciente creación aunque en realidad no es tan reciente pero que se ha articulado y ha empezado a funcionar activamente durante el último tiempo pero que no constituyendo parte de una dirección no cabe dentro de esta cuenta pero sin embargo hago mención específica del valor que tiene ese trabajo en el contexto del ideario que mueve a nuestra institución. Parto por referirme a lo que tiene relación con lo que podría ser más relevante para nuestro funcionamiento puesto que somos una universidad que es la dirección académica que está como ustedes saben conducida por el profesor Mauricio Folki que nos acompaña hoy día. Donde lo que se ha tenido en vista como una tarea prioritaria es fundamentalmente la posibilidad de actualizar un instrumento administrativo académico que permita regular la carga mínima docente de académicos y académicas con el propósito de poder armonizar podríamos decir el cómputo de horas de la docencia con lo que se registra en la calificación académica porque ha habido una tremenda discusión hasta el momento respecto de la pertinencia de establecer un mínimo exigible a todas las personas por igual. Hay bastantes digamos asuntos que considerar al respecto porque sin duda alguna las actividades no son idénticas. Hay una variedad de carga de trabajo de cantidad de estudiantes que se atienden y una serie de otros factores que es necesario ponderar por lo tanto el diseño de un instrumento adecuado es una tarea bastante compleja en la que ha estado empeñado nuestro director académico. Existe todavía una discusión que yo igual calificaría de menor al respecto y que esperamos poder resolver en más breve plazo de tal manera de dar satisfacción a todos los intereses. Hay algunas demandas que están presentes hoy día ante nuestro decanato con el propósito de poder agilizar en poco la resolución de ese problema. Lo que nos importa fundamentalmente tiene que ver con asegurar la sustentabilidad de la docencia de tal manera de que la carga de trabajo se distribuya equitativamente entre todas las personas que se encargan de llevar adelante la tarea y que no recaiga de una manera gravosa sobre algunas personas y las libere de esa misma carga a otras. Por lo tanto esa distribución equitativa es el eje fundamental sobre el cual este instrumento se dispone. En relación con ello porque también tiene mucho que ver nos interesa también llegar a poder clarificar de tal manera de poder advertir oportunamente la cantidad de años de permanencia que académicos y académicas tienen en las distintas jerarquías a las que pertenecen porque de alguna manera la excedencia en el tiempo de permanencia se convierte en un factor negativo para el desarrollo de la carrera académica y de hecho durante el último año hemos visto como al menos un par de profesores precisamente por esta razón han debido dejar nuestro claustro producto de haber incumplido entonces con una exigencia que está planteada en términos generales para toda la universidad por lo tanto nos parece que poner atención a este hecho tan particular y advertirlo de manera oportuna como acabo de decir es una cuestión fundamental creo que no nos hemos aplicado a esta tarea tan digamos decididamente como correspondería no podemos esperar que las personas por sí solas tengan la capacidad de advertir el riesgo en el que se encuentren porque muchas veces la rutina a nosotros nos ciega frente a esta situación es necesario que exista una supra instancia que esté atenta a esta situación y por lo tanto vaya advirtiendo a tiempo de ese peligro y que no ocurra aquello que ya ha ocurrido en dos o tres ocasiones durante el último tiempo personas que han tenido que dejar nuestras filas precisamente porque han excedido el tiempo de permanencia en la jerarquía que les corresponde y no tienen opción ¿no es cierto? de poder ascender a la jerarquía superior también en relación con aquello podríamos referir ¿no es cierto? al esfuerzo que hemos tratado de llevar adelante en esto el papel del director académico ha sido fundamental para poder permitir o facilitar mejor dicho el paso a planta de algunos académicos que durante muchísimo tiempo han estado ¿no es cierto? con nombramientos en calidad de contrata pero que cumplen con la reglamentación vigente ¿no es cierto? de acuerdo a un determinado dictamen el número 27-25 de la Contraloría Interna de la Universidad que permite que cumpliéndose ciertas condiciones como por ejemplo ¿no es cierto? de antigüedad ¿no? o de pertenecer a las dos más altas jerarquías tengan la posibilidad entonces ¿no es cierto? de pasar a planta ¿ya? definitivamente eso es un esfuerzo que requiere por supuesto no solamente dedicación de carácter administrativo sino que también requiere ¿no es cierto? un esfuerzo de carácter pecuniario en el que una forma de hacerse notar gracias Alejandro por lo tanto por lo menos un par de personas ¿no es cierto? hasta ahora han conseguido ¿no es cierto? esa aspiración que yo creo que este un gran número de personas ¿no es cierto? de nuestro plantel académico hay otro hito que me parece importante que también yo entiendo que esta es una aspiración en la que la facultad ha estado empeñada durante muchísimo tiempo porque esta es una planificación que viene desde antiguo y que es ¿no es cierto? la implementación de un periodo sabático así como existe ¿no es cierto? en otras instituciones no sé si en otras facultades por lo menos aquí no y que fue aprobado ¿no es cierto? por nuestro consejo de facultad en el mes de octubre del año 2023 ¿no? de hecho se han sostenido reuniones con directores de departamentos y centros y se ha convocado a un primer concurso para poder postular a dos plazas ¿no es cierto? de periodo sabático durante el año 2024 las que ya fueron ¿no es cierto? falladas recientemente y asignadas ¿no es cierto? y están en estado de tramitación la concesión definitiva entonces de este beneficio con dos planes de investigación muy interesantes por parte de quienes se lo adjudicaron no voy a decir quiénes son porque recuerdo un solo nombre y sería terrible dejar digamos sin saber quién es el segundo otra cuestión que me parece importante ¿cierto? tiene que ver con el hecho de poder detectar y este es un esfuerzo conjunto que la dirección académica está tratando de llevar adelante en conjunto con ¿no es cierto? la dirección de género y la dirección de desarrollo académico de la vicerrectoría de asuntos académicos para poder de alguna manera detectar cuáles son las brechas de género ¿cierto? que se están produciendo en nuestro plantel académico en relación con la condición de titularidad ¿no? con los académicos que tienen la jerarquía de profesor o profesora titular se está avanzando en la consolidación de un programa de mentorías que implica una reunión mensual para poder de alguna manera ¿no es cierto? informar de cuáles son las condiciones los requisitos ¿no es cierto? y las circunstancias que permiten que efectivamente ¿no es cierto? se pueda acceder a la titularidad porque aunque parezca inverosímil a veces ¿no es cierto? las personas no saben cuáles son los requisitos con los cuales tienen que cumplir para acceder a la titularidad pese a que una persona que está digamos en ese trámite lleva muchísimos años ya en nuestra universidad se están desarrollando talleres ¿no es cierto? de los cuales ya se han llevado a cabo dos de un total de diez que tienen ese objetivo ¿no? o sea poder apoyar reforzar el paso a la titularidad particularmente en el caso ¿no es cierto? de las profesoras de nuestra facultad porque la desproporción o el desnivel que existen en los titulares entre hombres y mujeres es bastante sorprendente diría yo bueno existe ¿no es cierto? también un intento hay muchísimas cosas yo con las disculpas del profesor Folky voy a omitir algunas porque en realidad yo sé que esto no es precisamente entretenido ¿no? entonces y queda muchísimo todavía así que tienen que armarse de valor porque pero tengo un límite me han puesto un límite ¿no es cierto? que no puedo hablar más de una hora así que dentro de una hora voy a tratar de decir todo lo que el digamos voluminoso informe que el que he sido provisto bueno fundamentalmente ¿no es cierto? organizar ¿no es cierto? ordenar porque también esto es a veces es motivo de conflicto ¿ya? hemos recibido muchas quejas de parte del plantel docente en relación con la asignación de comisiones de estudio ¿no? o cometidos funcionarios ¿ya? es decir figuras ¿no es cierto? administrativas de ese tipo que le permiten entonces a las personas salir ¿ya? de sus funciones habituales entonces se está elaborando ¿cierto? una suerte como de ordenamiento ¿no? que consiste en un plan de actividades ¿ya? que permita verificar que efectivamente la comisión de estudio se ajusta a los términos normativos que se requiere cumplir para poder digamos asignarse y al mismo tiempo ¿no es cierto? diseñar un documento que constituya una suerte de informe de seguimiento y de descripción de resultados de la comisión de estudio ¿no? de tal manera que la cuestión sea seria ¿ya? porque a veces ¿no es cierto? se ocupa de una manera podríamos decir no del todo correcta este digamos esta posibilidad de la cual disponen los académicos entonces mientras más ordenado sea el proceso ¿cierto? menos problemas podemos tener con respecto a la biblioteca que es un organismo que está ¿no es cierto? dirigido por la dirección académica podríamos decir que también hay algunas cuestiones más o menos importantes que señalar porque se han organizado varias exposiciones temáticas ¿no? voy a destacar una de ellas por la relevancia que tiene fundamentalmente ¿no es cierto? por la fecha en la que se llevó a cabo y que es precisamente ¿no es cierto? la exhibición cuyo título era El Golpe al Libro que se produce ¿no es cierto? en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico militar en Chile y que tuvo precisamente una interesante ¿no es cierto? ceremonia de clausura una ceremonia de cierre que contó con la participación de dos destacados académicos de nuestra facultad que son los profesores Bernardo Súbel Casó y Cristian Montes respecto del trabajo más bien técnico de la biblioteca ¿cierto? parece importante señalar que se han llegado a crear cerca de 5.000 nuevos registros en la base de datos institucional o sea se han registrado 5.000 títulos nuevos en nuestra biblioteca central lo que considera ¿cierto? un avance sustantivo significativo de la revisión de libros que se ha hecho de aquellos que estaban ¿cierto? yo diría así abandonados en una bodega en los extramuros de la ciudad y que fueron recuperados ¿cierto? porque se dio término al contrato ese de almacenamiento que teníamos y que fueron ¿cierto? traídos nuevamente a nuestro recinto de biblioteca aquí en la biblioteca Eugenio Pérez que como todos ustedes saben ¿cierto? tiene unas deficiencias de espacio pero considerables ¿no? alarmantes diría yo quienes hemos tenido la oportunidad de poder visitar la biblioteca y ver el estado lamentable en el que se encuentran varias de nuestras colecciones por cierto no por digamos desatención de parte del personal sino que porque no hay espacio efectivamente para poder almacenarlos ¿cierto? es realmente lamentable existe como ustedes saben también un proyecto antiguo ¿no? que viene siendo formulado desde las administraciones anteriores de recuperación de espacio ¿cierto? dentro del edificio antiguo y que nosotros hemos también asumido como tarea y lo hemos tratado de gestionar en la vicerrectoría de asuntos económicos y gestión institucional sin que hayamos recibido mucha atención hasta la hora por lo tanto el proyecto sigue allí ¿no es cierto? en suspenso que considera de hecho conseguimos ¿no es cierto? que hubiera un diseño ¿no es cierto? arquitectónico ¿ya? y una estimación de costos un costo bastante elevado quizás sea esa la razón por la cual no hemos sido atendidos en esta demanda pero sin duda alguna es una necesidad que en algún momento y de alguna forma tendremos que satisfacer porque el material está en creciente descomposición lo cual no nos podemos permitir agradezco aprovecho de agradecer en este caso ¿no es cierto? a la gestión que llevó adelante en su momento hasta un determinado tiempo la profesora María Eugenia Góngora quien estuvo a cargo de esto ¿no? pero allí está ¿no es cierto? sigue siendo una tarea pendiente en la cual no vamos a dejar de seguir empeñándonos hemos recibido variadas muchísimas ¿no es cierto? donaciones de bibliotecas personales por ejemplo la del profesor Leonidas Morales la del profesor Luis Weissman ¿no? la del profesor Ángel Flissfisch en fin o sea nos hemos ido ¿cierto? proveyendo de una enorme cantidad de material ¿ya? yo creo que ese es un trámite inextinguible que va a continuar por lo tanto nuestra necesidad va a crecer ¿no? en vez de digamos satisfacerse ahí tenemos una tarea que tenemos que tratar de resolver ¿no? ahora recibimos también donación de la biblioteca de la universidad Arsis de la universidad extinta ¿no? hasta el momento se han procesado más de 3.000 títulos quedando todavía ¿no es cierto? un número indeterminado de títulos para poder procesar y registrar pero una de las maneras que se ha encontrado y que yo considero que ¿no es cierto? es una solución muy inteligente es ¿no es cierto? reenviar a muchos de esos títulos ¿no es cierto? a otros lugares donde también pueden ser necesarios y quizás digamos puedan ser almacenados de mejor manera que acá es así como hemos nos hemos permitido ¿no? realizar importantes donaciones a otras bibliotecas de la universidad como son la biblioteca de la facultad de derecho la de la facultad de ciencias sociales la de arquitectura de comunicación e imagen ¿no? e incluso a la universidad pública O'Higgins la universidad O'Higgins ¿no? entonces yo creo que es correcto que nosotros también cumplamos con esa función ¿no? de compartir el conocimiento de compartir nuestro material por otra parte teniendo en cuenta ¿no es cierto? que existe una necesidad importante de brindar acompañamiento apoyo ¿no es cierto? de todo tipo directo fundamentalmente ¿no es cierto? emocional psicoemocional socioemocional a nuestros estudiantes ¿no es cierto? o a la comunidad en su conjunto de una manera amplia diversa variada la dirección de asuntos estudiantiles y comunitarios que ha estado ¿cierto? dirigida por la psicóloga Consuelo Sepúlveda que también nos acompaña hoy ha trabajado de una manera muy intensa y yo creo que ha sido digamos muy importante su aporte porque se ha constituido en un nexo invaluable ¿no es cierto? de nuestro decanato con el estudiantado y ya ha exhibido ¿no es cierto? una sensibilidad muy particular para poder reconocer ¿cierto? ese campo minado que es digamos el mundo estudiantil y que en cierto modo ¿no es cierto? ha estado o había estado ¿cierto? contenido en su eructividad hasta hace poco claro los acontecimientos de la toma ¿no es cierto? y del paro podrían quizás de alguna manera minimizar ¿no es cierto? este aporte pero sin duda alguna que no porque indudablemente que durante ese trámite también ¿no es cierto? la gestión de la dirección de asuntos estudiantiles y comunitarios fue también muy relevante en tanto se pudo establecer ¿no es cierto? producto del conocimiento que se tenía de esa realidad un nexo mucho más fructífero con los estudiantes que ha operado ¿no es cierto? fundamentalmente a partir de los principios fundamentales que son los que orientan a nuestra universidad de la equidad y la inclusión ¿no? que en cierto modo lo que tienen por misión es tratar de asegurar y fortalecer ¿no es cierto? la convivencia universitaria convirtiéndose así en pilares de nuestra acción cotidiana en ese sentido podríamos destacar ¿no es cierto? la elaboración de lo que se ha llamado un plan de invierno triestamental pensado para este año ¿no? de tal manera de poder tratar de establecer una conciliación entre las tareas de cuidado que recaen sobre algunos de los integrantes de la comunidad estudiantil e incluso ¿no es cierto? de la comunidad académica particularmente mujeres ¿no? son las que mayormente se encargan de este tipo de tareas y ¿no es cierto? las actividades universitarias que muchas veces se ven impedidas de su realización precisamente por el tiempo que hay que dedicarle ¿no es cierto? a las tareas de cuidado para ello se ha realizado una encuesta ¿no es cierto? que permite identificar entonces esta realidad en su detalle en el mundo de los funcionarios y en el mundo de los académicos organizándose también como en concomitancia podría decir yo ¿no es cierto? con esta digamos disposición de un plan de invierno un plan de acciones en términos de establecer corresponsabilidad ¿no? y se ha operado en eso entonces con agrupaciones del mundo social ¿no es cierto? agrupaciones de estudiantes de madres de padres de cuidadores ¿no es cierto? cuidadoras de niños pequeños y se ha articulado un trabajo que yo creo que es muy productivo ¿no es cierto? y tiene un alto valor con la dirección de género de nuestra facultad y la dirección de bienestar estudiantil ¿no es cierto? y la dirección de género del nivel central por otra parte pero también siempre apelando ¿no es cierto? al fortalecimiento de la idea de la equidad y de la inclusión se ha elaborado un plan de acompañamiento para estudiantes pertenecientes a pueblos originarios y población migrante ¿no es cierto? que precisamente lo que intenta es basarse ¿no es cierto? y fortalecer el principio de la inclusión y aquí particularmente ¿no es cierto? el principio de la no discriminación porque aunque nos parezca casi imposible ¿no es cierto? prácticas de discriminación también abundan ¿no es cierto? en nuestro medio y por lo tanto tenemos que estar conscientes y alertas ¿no es cierto? para prevenir ese problema porque ese problema puede precisamente crecer en la medida en que no es atendido el tema de la salud mental o del bienestar integral como quiera llamarse si no se quiere recurrir a una terminología medicalizada ¿no? que sería mi opción se ha desarrollado un curso de formación general ¿cierto? para producir ¿cierto? acciones y formar agentes comunitarios que actúen ¿no es cierto? en este plano porque sin duda alguna evidentemente ¿no es cierto? es un ámbito de la experiencia que se ha visto fuertemente impactado ¿no es cierto? por las transformaciones que el mundo ha experimentado durante el último tiempo y podríamos decir que el panorama ¿no es cierto? del bienestar integral o de la salud mental está resentido ¿no? y es un riesgo ¿no? en el cual todos estamos y por lo tanto de alguna manera tenemos que contribuir para minimizarlo entonces tenemos que tener mucha atención todos sabemos lo que nos ha ocurrido ¿no es cierto? en esta facultad con algunas experiencias asiacas por las cuales hemos tenido que pasar en este sentido y no queremos que se repitan sin duda alguna ¿no? no hemos estado del todo preparados para enfrentarlas y me parece que es una cuestión fundamental ¿no? que tenemos que tener en vista por lo tanto esa es una cuestión que depende de muchos factores sin duda alguna pero es interesante ¿no? porque está en desarrollo ¿cierto? la redacción de un protocolo que nos permita actuar como digo oportunamente para poder prevenir ¿cierto? y atender posteriormente ¿no? a los problemas vinculados con el suicidio ¿no? de los cuales hemos tenido experiencia en esta facultad como señalé recién entonces es muy interesante ¿no es cierto? que se haya realizado un conversatorio ¿no? cuyo título era comencemos a hablar de suicidio en el contexto universitario ¿no? entendido como una de las medidas preventivas precisamente de las cuales tenemos que hacernos cargo de hecho ¿no es cierto? en relación con este tema y otros que tocan a la vida personal a la vida íntima ¿no es cierto? a los problemas que aquejan a la subjetividad podríamos decir que ¿no es cierto? se han registrado para ingreso cerca de 250 estudiantes ¿no es cierto? para atención psicoterapéutica en un plan de intervención breve que se ha diseñado que consta de 8 sesiones promedio por cada estudiante ¿no? quizás no sea la solución definitiva tal vez nosotros requerimos de mayor dotación de personal en este sentido el problema es creciente no se va ¿no es cierto? a detener no se va a revertir por el contrario tendríamos que ¿no es cierto? esperar que creciera ¿no? en la medida en que los problemas del mundo se van haciendo cada vez más acuciantes y es algo que vamos a tener que pensar muy detenidamente porque si queremos ¿no es cierto? tener un ambiente óptimo para el desarrollo de nuestras actividades tenemos que tener entonces ¿no es cierto? las medidas de contención y de atención oportuna que se requieren para tales efectos que están vinculados también ¿no es cierto? con a veces las precariedades económicas por las cuales atraviesan nuestros estudiantes en ese sentido ¿cierto? de acuerdo con las mismas políticas de registro de conocimiento de la subjetividad ¿cierto? se han asignado becas de atención económica ¿cierto? a más de 250 también estudiantes de cursos superiores de nuestras carreras ya cuyos digamos resultados fueron publicados en el mes de abril de este año y además ¿no es cierto? yo creo que esto es muy importante porque sin duda alguna esta es una tarea compartida no solamente concierne ¿no es cierto? a una dirección en particular o a unas personas que poseen un título profesional vinculado con ¿no es cierto? la salud mental sino que a todos nosotros por igual se han realizado cuatro talleres de primeros auxilios psicológicos para docentes ¿no es cierto? en las carreras de licenciatura en historia estudios internacionales licenciatura en lingüística y literatura convención en literatura o en lingüística y en PEMACH ¿no es cierto? junto con una jornada de taller que se hizo abierta a la comunidad para que bueno en la medida en que nos resulte posible cada uno de nosotros se vaya incorporando entonces ¿no es cierto? al conocimiento precisamente de estas destrezas que se requiere poseer y manejar para poder atender en caso de un evento ¿no es cierto? a un estudiante o a un estudiante que esté en problemas en fin todo eso tiene que ver con ¿no es cierto? una atención prioritaria al despliegue de acciones de escucha ¿no es cierto? de contención y por lo tanto de posterior gestión de las denuncias que los estudiantes ¿no es cierto? puedan expresar ¿no es cierto? en una primera acogida muy necesaria ¿no? de tal manera de que no sientan que están abandonados a su suerte cuando se encuentran y se enfrentan a problemas y sepan que existe ¿no es cierto? un canal por el cual pueden conducir ¿cierto? sus necesidades en la medida en que prestemos mayor atención ¿no? a este tipo de situaciones de alguna manera también podemos contribuir a minimizar el impacto que estas situaciones tienen y el modo en que se agravan cuando no son ¿cierto? recepcionadas debidamente ¿ya? una de las principales quejas que podrían expresar nuestros estudiantes es que en definitiva a nadie le importa lo que a ellos les ocurra ¿ya? sin embargo si nos importa definitivamente y por ello es que esperamos ¿no es cierto? seguir trabajando en este mismo sentido y reforzando por lo tanto esta suerte como de canal de comunicación que queremos establecer otra cosa que parece muy importante que está vinculado con esto que acabo de decir tiene que ver con una participación conjunta que ha tenido ¿cierto? la dirección de asuntos estudiantiles y comunitarios con la dirección de género en relación con la posibilidad de pensar las bases fundamentales de implementación de una oficina de defensoría universitaria en nuestra facultad que tiene ¿no es cierto? un trabajo que está muy avanzado en este momento ¿cierto? el proyecto está en su fase de diseño ya bastante acotado pero que no se ha podido ¿no es cierto? seguir haciendo avanzar porque estamos en trámite de espera respecto de la misma idea ¿cierto? que está barajándose en el nivel central la creación de una oficina de defensoría universitaria ¿no es cierto? de la universidad de Chile el cuyo reglamento ya ha sido aprobado ¿no? y que en definitiva ¿no es cierto? nosotros esperamos que se instaure definitivamente de manera institucional de tal manera de que no se produzcan desajustes ¿no es cierto? con la idea que nosotros nos traemos entre manos para poder implementar acá el propósito fundamental ¿no es cierto? es intervenir en los conflictos que se producen entre las personas y operar conforme a una epistemología diría yo ¿cierto? que tiene que ver no con una justicia retributiva propiamente tal sino que con un concepto de justicia restaurativa tal manera de evitar ¿no es cierto? llegar al punto de judicialización de los problemas que es digamos siempre grave y trae consecuencias que posteriormente ¿cierto? se hacen inmanejables entonces la oficina de defensoría universitaria ¿cierto? que tiene dos tareas una que es la de mediación ¿cierto? de intervenir ¿cierto? entre las partes litigantes de tal manera de permitir que alcancen un acuerdo o bien ¿cierto? si el acuerdo no se alcanza operar en términos de la defensoría ¿cierto? de quienes se sientan agraviados o agraviadas por alguna acción acometida por otra persona esperemos que en algún momento próximo ¿cierto? podamos implementarlo definitivamente ¿no? evidentemente la sanción ¿cierto? de esta instancia de este nuevo órgano debe ser establecida por el consejo ¿cierto? de la facultad en su momento lo presentaremos debidamente para su conocimiento ¿cierto? ya que mencioné a la dirección de género ¿cierto? y diversidades sexuales que está a cargo de la profesora Romina Vistaquio que también se encuentra hoy día con nosotros me parece que es importante señalar ¿cierto? que el propósito fundamental que se ha perseguido en este sentido es tratar de de alguna manera ¿no es cierto? formar parte de algo que se estuvo mostrando en las imágenes ¿cierto? que ustedes tienen a la vista y que es poder digamos integrarse así pero muy ajustadamente a esto que es el sello genera igualdad ¿no? que es objeto de un proceso de acreditación por lo tanto se requiere ¿cierto? cumplir con una serie de requisitos y condiciones y en eso está puesto fundamentalmente el empeño ¿no? que nos va a permitir implementar de manera sólida ¿cierto? programas reglamentos y políticas universitarias de género en nuestra facultad de manera más digamos presente que lo que hasta hoy hay no digo que no existan evidentemente existen ¿no es cierto? hay un convencimiento de que efectivamente son irrenunciables sin duda tenemos que fortalecer precisamente ¿cierto? esa institucionalización del tema para ello se han intentado llevar a cabo ¿cierto? con bastante esmero instancias de sensibilización ¿cierto? y de promoción de las normativas internas al respecto lo que se ha traducido en dos jornadas de capacitación que han estado vinculadas a las políticas de las normativas de género de la universidad y una serie de actividades abiertas como talleres ¿cierto? conversatorios e incluso otras actividades del tipo performance ¿no? con respecto a la sensibilización que se requiere ¿cierto? reforzar fortalecer relación con el género y particularmente con las disidencias ¿no? entonces esa cuestión por ejemplo ha tenido un hito fundamental que se ha convertido en un sello distintivo de nuestra facultad que es la realización anual de la conmemoración del fallecimiento de nuestra ex estudiante ¿no es cierto? Mara Rita y así como eso ¿no es cierto? otras actividades que tienen que ver con la participación en ferias ¿no es cierto? de bienvenida a los estudiantes y relacionada también con la salud mental comunitaria pero hay una cuestión que me parece que es importante y que tiene que ver con el esfuerzo por tratar de hacer una revisión exhaustiva de las mallas curriculares de todos los programas de la licenciatura y los títulos profesionales ¿no es cierto? de pregrado en cada departamento con el propósito de poder asegurar que efectivamente las políticas de género estén incorporadas en el proceso de formación académica de los estudiantes y particularmente también ¿no es cierto? en las prácticas docentes que se llevan a cabo ¿no es cierto? en nuestros departamentos y también en los centros indudablemente ¿no? entonces teniendo en vista ese objetivo ¿no? o sea que la sensibilización de alguna manera ¿no es cierto? se extienda a toda la comunidad y no simplemente en algunos o algunas personas en particular que sean agentes ¿no es cierto? de difusión sino que en todo quien esté a cargo digamos de alguna actividad de esta naturaleza se ha intentado llevar adelante un diagnóstico respecto de por ejemplo brechas de género que se producen ya no en el acceso a la titularidad sino que en una cuestión mucho más básica todavía y que tiene que ver ¿no es cierto? con la investigación que llevan a cabo que lleva a cabo el plantel académico en nuestra facultad que dejan claro ¿no es cierto? una inequidad muy significativa que se produce ¿no es cierto? en el número de mujeres y de hombres que se dedican ¿no es cierto? y se adjudican proyectos de investigación evidentemente en desmedro ¿no es cierto? de las mujeres con respecto al número de hombres que siempre es mayor entonces esa cuestión también requiere de atención ¿cierto? primordial porque sin duda alguna no se explica no se justifica sino en función de una serie de limitantes que se pueden perfectamente bien superar no tendrían por qué naturalizarse ¿no? o acceder a que existan digamos como si fueran normales para ello se han llegado ¿no es cierto? a levantar información ¿no es cierto? a copiar datos que permitan conocer esta realidad en detalle ¿cierto? muy significativamente de tal manera de ¿cierto? implementar un nuevo modelo de desarrollo de la investigación ahora con perspectiva de género este informe va a quedar a disposición del público ¿no? en nuestra página web así como lo señaló o no sé si me estoy adelantando y lo va a señalar después ¿no es cierto? Magdalena pero por lo menos va a estar disponible entonces si yo lo digamos recorrera entero estaríamos hasta mañana aquí así que mejor voy a ir digamos yéndolo solo a lo fundamental ¿ya? hay una cuestión que a mí me parece interesante ¿ya? pese a que admito que ha tenido ciertas resistencias por algunos sectores dentro incluso de nuestro mismo equipo directivo pero que yo creo que es importante tener en cuenta y que es digamos un proyecto que intentan ¿no es cierto? llevar a cabo la dirección de asuntos estudiantiles y comunitarios y la dirección de género que es un plan de invierno ¿no? para la implementación de una escuela de invierno dirigida a niños de entre 4 y 12 años y que ¿no es cierto? permita al mismo tiempo ¿no? que los niños asisten a estas actividades de esta escuela de invierno a sus madres o padres ¿no? cuidadores quienes sean ¿no es cierto? acceder a teletrabajo durante ese periodo niños niños a los que tienen niños entre 0 y 4 años ¿no? o que cuidan personas que están en riesgo de salud por ejemplo ¿no? porque se entiende ¿no es cierto? que de alguna manera podría mejorar la calidad de vida ¿no? de las personas que pueden ser susceptibles de adjudicarse ¿no es cierto? este beneficio entendiendo que para ello se requiere de flexibilidad horaria ¿cierto? laboral indudablemente y bueno acceso al teletrabajo cuando la razón es el cuidado ¿no? de personas que están ¿cierto? en alguna condición deficitaria por su edad o por su salud en fin se trata de definir políticas de corresponsabilidad y de conciliación con la vida universitaria de la vida individual ¿ya? todos nosotros tenemos problemas personales ¿no? pero hasta ahora lamentablemente esos problemas personales tienen que quedar ¿no es cierto? en el olvido cuando nos enfrentamos a nuestras tareas porque prevalece ¿no es cierto? el deber profesional ¿ya? pero creo que es importante también ¿no es cierto? abrir un espacio de reflexión al respecto ¿no? para que entre todos determinemos qué es lo que podemos hacer para no descuidar ¿no es cierto? el borde individual que es tan relevante a la hora del desempeño porque una persona ¿no es cierto? que está asediada por sus conflictos personales tiende a rendir mucho menos ¿no es cierto? en su actividad entonces la conciliación parece ser ¿no es cierto? un imperativo moral de nuestra institución indudablemente ¿no es cierto? el concepto de la flexibilidad es un concepto que tenemos que tener en cuenta ¿no? de tal modo de que avancemos hacia la superación de una serie de inequidades que se presentan ¿no? porque sin duda alguna no todos tenemos la misma carga ni todos ¿no es cierto? disfrutamos de los mismos beneficios ¿no? entonces el criterio de justicia implica precisamente ¿no es cierto? una distribución equitativa de las cargas y los beneficios de la actividad social y eso es una cuestión que hay que pensar definitivamente no es un asunto que hay que dar por hecho ¿no? tal y como está porque siempre las cosas se han hecho así que es un lema ¿no? con el cual muchas veces nos manejamos ¿ya? en fin ¿ya? me voy a permitir referirme ahora ¿no es cierto? a lo que se ha hecho en nuestra dirección de extensión comunicaciones y vinculación con el medio que tiene a su cargo la profesora Daniela Picón ¿ya? que ha estado en una actividad estrecha ¿no? de colaboración con la vicerrectoría de extensión y comunicaciones ¿no? y que ha participado o sea activamente en la red de extensión universitaria y todas las comisiones de trabajo que se han constituido ¿no es cierto? y se han articulado a partir de esta red al mismo tiempo también se ha reactivado durante el último tiempo en lo que ha participado la dirección de extensión comunicaciones y vinculación con el medio que ha sido fundamental ¿no es cierto? para nuestro trabajo la reactivación del trabajo colectivo de la red de extensión del campus Juan Gómez Millas ¿no? que es un trabajo conjunto de las distintas facultades y al mismo tiempo de la plataforma cultural ¿no? que tenemos aquí como vecina en ese sentido ¿no es cierto? se han establecido vínculos y alianzas importantes ¿no? porque promueven nuestra imagen a nivel externo de una muy significativa manera con instituciones como por ejemplo el museo Violeta Parra ¿no? con el liceo Manuel de Salas ¿no? sin ir más lejos que siendo una institución ¿no es cierto? perteneciente a la Universidad de Chile en realidad pareciera ser digamos una provincia muy alejada ¿ya? de nuestro reino ¿no? e incluso en algún momento hasta nuestros practicantes quedaron excluidos ¿no es cierto? de asistir a su trabajo de práctica ¿ya? pero hemos ido recomponiendo esas relaciones y estrechando ¿no es cierto? los lazos que nunca tendríamos que haber digamos elibido con ¿ya? este importante ¿no es cierto? órgano de nuestra universidad con la Biblioteca Nacional con el Archivo Nacional ¿no es cierto? la Biblioteca de las Mujeres ¿ya? recientemente a partir de un proyecto muy interesante de programas de televisión que se está produciendo y que consiste ¿no es cierto? en un ciclo de cinco mini programas ¿no? micro programas que donde profesoras de nuestra facultad entrevistan a otras profesoras de nuestra facultad para hablar sobre libros escritos por las mujeres o por mujeres ¿no? y la locación es la Biblioteca de Mujeres entonces es una cosa bastante ¿no es cierto? cerrada muy interesante ¿ya? que está en pleno proceso de producción en este momento con representación de en un primer ciclo de cada uno de los departamentos ¿no es cierto? de facultad de los cinco departamentos de facultad y en un segundo ¿no es cierto? término con participación de académicas de los centros de estudio de nuestra facultad ¿no? entonces son dos ciclos de programas que están en ejecución en fin bueno a partir de este año se ha retomado una importante iniciativa que había estado un poco abandonada ¿no? que es la publicación mensual del boletín de las humanidades que no sé en qué administración anterior digamos se habrá iniciado no lo recuerdo pero tengo la idea de que tiene bastante antigüedad ¿no? y por lo tanto ¿no es cierto? se ha intentado generar un impacto mayor sobre nuestras redes sociales ¿ya? porque entendemos que efectivamente parte ¿no es cierto? de nuestra difusión ¿ya? parte de nuestro mercado podríamos decir también está ¿no es cierto? localizado en las redes sociales y aunque tengamos una opinión ¿no es cierto? no tan convencida de su valor sin duda alguna es ¿no es cierto? un medio al cual tenemos que acceder inevitablemente nos guste o no nos guste porque allí ¿no es cierto? está parte de nuestro público objetivo bueno se comenta ¿no es cierto? que tenemos cerca de 30.000 seguidores en Facebook ¿no? cerca de 20.000 seguidores en Instagram y en ex en ex Twitter ¿no es cierto? casi 10.000 seguidores ¿no? creo que es importante ¿no? se maneja parte digamos del barómetro de la realidad pero también nos invita a hacer un ejercicio ¿no es cierto? muy reflexivo de discriminación respecto de el contenido que allí se tranza ¿no? porque sin duda alguna también ¿no es cierto? hay una gran distorsión de la realidad pero que nos desafía ¿no es cierto? a también aportar con nuestra visión ¿no? respecto de los problemas contingentes con respecto a la actualidad ¿no? entonces ese desafío no es menor y no lo podemos desatender ¿no? es parte de nuestra labor en cierto modo tenemos que producir una mínima migración ¿cierto? a las plataformas ¿ya? de lo contrario estamos completamente cegados ¿no? mirándonos el ombligo lo cual no nos conviene bueno humanidades TV que es digamos nuestra herramienta audiovisual que tiene como cierto propósito dar cobertura registro y difusión a nuestros eventos y nuestras actividades académicas ha producido durante el último tiempo tres ciclos temáticos de entrevistas ¿cierto? que se han realizado a académicos y académicas de nuestra facultad uno de ellos ha sido las humanidades y el golpe ¿cierto? otro es la pregunta por la democracia y un tercero que sería hablemos de la libertad ¿no? todos estos están en nuestro canal de YouTube ¿cierto? y están por lo tanto ahí accesibles de tal manera de que si no han tenido oportunidad de ¿cierto? verlos les invito a que lo hagan porque son muy interesantes y además tienen una factura yo diría de lujo ¿no? en ese sentido felicito a todos quienes trabajan en esta herramienta que es Humanidades TV porque realmente hacen un trabajo de primera agradezco ¿no es cierto? la contribución que hacen a nuestra difusión y a nuestra imagen ¿no? pública porque verdaderamente los programas tienen un alto número de visitas ¿no? han sido vistos digamos por muchísima gente más de 150.000 personas según las cifras ¿ya? la dirección de investigación creación y publicaciones que está ¿no es cierto? a cargo de la profesora Teresa Flores que se integró recientemente a nuestra reunión ha trabajado en un porque ella estaba digamos asistiendo a otro deber muy importante que no cabe dentro de esta cuenta pero que forma parte digamos de nuestras actividades como facultad que es digamos el proyecto llevado a cabo en la vicerrectoría de investigación y desarrollo que se llama conocimientos 2030 ¿no? en el que estamos involucrados creo que son seis facultades de nuestra universidad y que ya está culminando su fase inicial de diagnóstico ¿no? y va a acceder entonces a la segunda fase de ejecución ¿no es cierto? y diseño de las tareas bueno fundamentalmente diría yo que el esfuerzo que se ha llevado a cabo en la dirección de investigación es solidificar porque esa sería la palabra ¿no? una cultura de ética de la investigación que en realidad era bastante desconocida para nosotros ¿no? o sea que se cultivaba ¿no es cierto? en un núcleo fundamental que estaba alojado en el centro de estudios de ética aplicada pero que en realidad pareciera ser que ¿no es cierto? pasaba completamente inadvertida ¿no es cierto? a nivel de académicos y académicas entonces se ha llevado a cabo un trabajo muy importante ¿no? en relación con los departamentos centros y en general con las disciplinas de nuestra facultad ¿ya? ahora esta cuestión tiene una explicación ¿no? porque constituye parte de la promesa que a nosotros se nos ocurrió hacer con ocasión ¿no es cierto? de la querella que se levantó en nuestra contra a partir digamos de la aparición de las tesis sobre la pedofilia en el año a finales del año 2022 porque como medida remedial que nosotros ofrecimos ¿no es cierto? al público en general ¿no? incluso con el director académico concurrimos a la comisión de educación de la cámara de diputadas y diputados ¿no es cierto? a dar cuenta del asunto conflictivo de las tesis y allí ¿no es cierto? hicimos expresión de cuáles eran las iniciativas que teníamos en mente en ese momento para poder de alguna manera responder ¿no es cierto? a esa crisis que nos afectó tan severamente y respecto de la cual fuimos tan desprestigiados ¿no? era precisamente ¿no es cierto? el fomento de una ética de la investigación de tal manera de que no se reiteraran este tipo de episodios ¿no? bueno no es un trabajo simple nos hemos tardado ¿no es cierto? más de un año pero hemos logrado ¿no es cierto? en cierto modo asentar una política de ética de la investigación que hemos venido ¿no es cierto? acordando y estableciendo de común acuerdo con las personas que dirigen esta facultad en los departamentos y en los centros y que ¿no es cierto? nos ha llevado a elaborar un manual de buenas prácticas en ética e integridad de la investigación que está muy próximo a publicarse porque ya está definitivamente ¿no es cierto? establecido su texto y resultó un documento valiosísimo ¿no es cierto? hecho con un criterio técnico muy especializado en el que participaron ¿no es cierto? el centro de estudios de ética aplicada el comité de ética de la investigación en ciencia social y humanidad de nuestra facultad y ¿no es cierto? la dirección de la escuela de posgrado entonces definitivamente me parece que ese es un verdadero aporte ¿no? del cual nosotros carecíamos cada uno enfrentaba la investigación con el criterio ético que le parecía correcto desde su perspectiva personal sin que hubiera ¿no es cierto? lineamientos centrales y generales al respecto hoy día los hay ¿no? y están en entera consonancia con los lineamientos generales de Anil por ejemplo ¿no? porque se ha tenido como referencia precisamente ¿no es cierto? lo que se elaboró en Anil en el año 2018 y precisamente para algo así como para poner a prueba ¿no es cierto? esta nueva perspectiva se ha convocado el concurso de equipos de investigación particularmente fortalecimiento de la relación investigación docencia para poder ¿no es cierto? aumentar nuestra productividad académica con lo cual se pretende dar financiamiento ¿no es cierto? académicos que no cuentan con financiamiento externo para su investigación y en cierto modo tienen que verse forzados a hacer expresión ¿cierto? de su acopio investigativo por parte propia ¿no? por cuenta personal se llevó a cabo una conferencia de pósteres de investigación de la facultad para dar a conocer el trabajo de investigación que se lleva a cabo en los grupos de investigación que están registrados ¿no? hay 54 grupos de estudio grupos de investigación registrados debidamente en la dirección de investigación ¿no? 22 de los cuales se expusieron en esta conferencia inicial el resto se espera que lo haga en una segunda ¿no es cierto? tanda de ¿cómo se llama? de expresión de estos mismos grupos de estudio hay una noticia que me parece importante que comentar que tiene que ver con el hecho de que dos de las cuatro revistas de la universidad ¿no es cierto? mejor rankeadas se encuentran ¿no es cierto? situadas en el primer cuartil en el Q1 del ranking Sci-Mago Journal and Country Rank ¿no? y que son precisamente de nuestra facultad la revista Boletín de Filología ¿cierto? que ya lleva tres años en esa notable posición y la revista Cuadernos de Historia ¿no? que logró ascender entonces desde el segundo cuartil al primero me parece que esto es un verdadero logro ¿no? o sea que revela digamos el talante de nuestra investigación y por lo tanto de nuestra gestión académica porque conseguir este posicionamiento en estos rankings ¿no es cierto? de tanta relevancia internacional no es nada de sencillo ni nada de fácil este año se va a lanzar es bueno saberlo por lo tanto es bueno también difundirlo ¿no? una nueva edición del concurso de apoyo a la publicación de libros que en su edición anterior ¿no? premió a académicos y académicas ¿no es cierto? los departamentos de Historia Lingüística Estudios Pedagógicos y Filosofía y esos libros ya se encuentran publicados o un par de ellos ¿no es cierto? en proceso de impresión pero próximos ¿no es cierto? a salir a la luz la Dirección de Relaciones Internacionales que está a cargo de la profesora Alejandra Bottinelli ¿no? sentada al final de la sala quien nos había apagado la luz ha tenido una profusa ¿no es cierto? actividad particularmente ¿no es cierto? a través de el tema de la movilidad internacional que nos ha permitido ¿no es cierto? recibir estudiantes por ejemplo 14 estudiantes de pregrado de la Universidad de San Pablo Brasil que van a realizar o realizar una movilidad internacional en la Universidad de Chile a través del programa de internacionalización con equidad que es una iniciativa conjunta ¿no es cierto? de la Universidad de San Pablo con la Dirección de Relaciones Internacionales del nivel central ¿ya? afortunadamente ¿no? en este organismo se desempeña nuestra queridísima ¿no es cierto? colega Alicia Salomone por lo tanto eso ha sido digamos un factor fundamental para poder ¿no es cierto? estar presentes y atentos a una serie de oportunidades que son valiosísimas y de las cuales hemos podido ¿no es cierto? disfrutar nosotros en términos de la internacionalización de nuestra actividad y de nuestros programas agradezco ¿no es cierto? la gentileza y la calidez con la que siempre nos reside ¿no es cierto? Alicia Salomone se ha abierto esto sí que es una noticia verdaderamente relevante ¿no? el programa de doble grado ¿no? entre la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg Alemania tuvo nueve postulantes ¿no es cierto? la convocatoria la primera de las convocatorias que esperamos sean muchas más en el futuro y finalmente se seleccionaron seis personas ¿no? de nuestra facultad que van a cursar estudios en la Universidad de Heidelberg en el programa de estudios hidroamericanos teoría y metodología del contacto radicado en la facultad de lenguas modernas de la Universidad de Heidelberg a partir del segundo semestre del año 2024 o sea viajarían pronto ¿no? tendrían una permanencia ya y por lo tanto una vez concluido su ciclo de estudios obtendrían un doble grado o sea se graduarían de magíster en tres programas de magíster nuestro por la Universidad de Chile y por la Universidad de Heidelberg ¿no? eso es verdaderamente notable es inédito ¿no? y me parece que digamos realmente merece todo nuestro reconocimiento nuevamente voy a omitir algunas cosas ¿ya? me quisiera referir a una cuestión en la que tuve ocasión de participar y que me parece que es muy importante y que es el seminario internacional cuyo título fue resonancias trasandinas memorias de futuro conmemoración de los 50 años del golpe de estado en Chile y los 40 años de la democracia argentina que es una actividad conjunta que se llevó a cabo digamos en el mes de septiembre ¿no? del año anterior en conjunto con la facultad de filosofía y letras de la universidad de buenos aires la universidad 3 de febrero que es una universidad pública ¿no es cierto? de reciente creación en la argentina el museo de arte contemporáneo representado fundamentalmente por su director y la embajada de argentina en Chile ¿no? eso fue el resultado de un la suscripción de un convenio de colaboración académica que llevamos a cabo ¿no es cierto? en la ciudad de buenos aires en digamos junio del año 2023 junio o julio algo así que resultó más que interesante ¿no? porque también digamos llevó parte del desarrollo de esa actividad en nuestra casa central y culminó con una recepción en la embajada de argentina tuvo muchísima relevancia y además la especial significación de la conmemoración lo hacía todavía más relevante se han suscrito 13 convenios internacionales con instituciones extranjeras los leo rápidamente el instituto federal do río grande do norte en brasil el departamento de ciencias políticas de roma la sapienza italia la facultad de filosofía y humanidad de la universidad nacional de córdoba en argentina el instituto de lengua rumana del ministerio de educación nacional de rumania el instituto brasileiro de ensino desenvolvimiento de pesquisa de brasil la universidad de bogotá jorge taedo lozano de colombia la universidad técnica estatal de quevedo del ecuador la universidad de oviedo en españa la universidad de la rioja de españa y se ha digamos implementado cierto dos programas de lectorado que son muy importantes también para nuestra facultad el lectorado en lengua y literatura croata suscrito con el ministerio de ciencia y educación de la república de croacia y la renovación que hicimos del lectorado en lengua portugués y cultura brasileña con la embajada de brasil en santiago están en proceso de gestión un total de 16 convenios internacionales más que lo que tienen por objetivo es tratar de fortalecer las relaciones sur-sur de nuestra facultad conjuntamente con la posibilidad de ampliar nuestras redes interinstitucionales con otras regiones como por ejemplo europa oriental asia u oriente próximo sería el caso de la universidad de sofia en bulgaria la universidad de lengua y cultura de beijing y la universidad al-kuts en palestina por último en este caso de la dirección de relaciones internacionales menciono una cuestión que también nos parece que nos enorgullece que es el hecho de haber provisto tres becas para realizar movilidad estudiantil de pregrado en la universidad de taft en estados unidos una subvención que estuvo dirigida a tres estudiantes de pregrado de la facultad de filosofía y humanidades y que incluyó la cobertura de alojamiento alimentación el copago de pasajes y de seguro médico entre otras cosas no sé si los estudiantes ya viajaron creo que deben haber viajado ya a estas alturas pero también es una oportunidad verdaderamente invaluable para nuestros estudiantes establecer una permanencia en una universidad estadounidense en este momento una cuestión que puede ser muy importante para todo el mundo por lo que significa por lo que implica que es lo que hace la dirección económica y administrativa cuya directora no nos puede acompañar hoy porque está con un problema digamos personal bastante severo que esperamos digamos pueda resolver en lo próximo y que se refiere fundamentalmente a la auditoría que practicó el departamento de auditoría del nivel central en la dirección económica y administrativa llevando a cabo una serie de revisiones seguimientos de procedimientos e indicadores de gestión donde se detectaron cerca de 60 fallas que venían acometiéndose históricamente en nuestra facultad y que hoy día estamos en proceso ¿no es cierto? de digamos reversión de tal manera de volverlos a su curso normal para lo cual se han digamos diseñado y elaborado herramientas que permitan digamos fortalecer el ambiente de control fundamentalmente que es digamos donde hemos fallado ¿no es cierto? como facultad para eso se ha creado un sistema informático de seguimiento de las solicitudes ¿no? porque ocurre muchas veces que las personas hacen solicitudes y esas solicitudes se pierden ¿no? por el camino finalmente nunca se les da satisfacción a las demandas eso genera como ustedes saben perfectamente bien y lo han experimentado probablemente malestar ¿no? y ese malestar se traduce ¿no es cierto? en desprestigio ¿ya? y el desprestigio a nada contribuye por lo tanto es muy importante ¿no es cierto? afinar el proceso de seguimiento de todas las solicitudes de tal manera de que todas ¿no es cierto? sean atendidas y tramitadas como corresponde se ha creado el área de control de gestión que no existía ¿no? nunca existió en esta facultad ¿no? sin embargo tiene que haber ¿no es cierto? una instancia que pueda digamos dar cuenta de cómo se está llevando a cabo la gestión porque de la gestión depende finalmente todo ¿no? nada puede ocurrir si no está bien gestionado y se está en proceso de elaboración ya bastante avanzado de manuales de procedimiento que existen en parte ¿no? pero insuficientemente es necesario ¿no es cierto? aumentar la manera de entender cómo se llevan a cabo las tareas y que existan lineamientos claros y establecidos de tal manera que puedan ser cumplidos por todas y por todos llevamos a cabo también dentro de este mismo sentido un convenio con la facultad de gobierno con el decano Leonardo Letelier particularmente lo suscribimos en un momento determinado con el objetivo de formalizar ¿no es cierto? la asesoría que esa facultad nos ha estado prestando desde marzo del año 2023 de tal manera de poder digamos avanzar en la mejora de la gestión actualizar las funciones del personal reorganizar sus labores ¿no es cierto? y gestionar el clima laboral que también es muy importante ¿no? sabemos que hay problemas de convivencia que hay en cierto modo abandono de los deberes y una serie de deficiencias que en realidad nos afectan muy significativamente que tenemos que ser capaces de de alguna manera contener porque cuando este tipo ¿no es cierto? de despropósitos hunden finalmente la institución se daña ¿no? y por lo tanto tenemos que tener la atención permanente porque ¿no es cierto? ese tipo de cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el clima laboral no acontezcan se llevaron a cabo muchísimas entrevistas ¿no es cierto? con actores claves de parte de la dirección económica se revisaron las estructuras organizacionales y para poder digamos avanzar entonces en la mejora de ese problema los resultados tienen que ver fundamentalmente con una nueva propuesta organizacional o sea la generación de un nuevo organigrama una nueva distribución de tareas ¿no es cierto? de la estructura jerárquica de cómo se ¿no es cierto? distinguen las distintas responsabilidades un manual de funciones claro preciso y conciso ¿no? que le diga a cada persona qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no puede hacer porque lamentablemente hay personas ¿no es cierto? que se sienten con el derecho a hacer cosas que no les corresponden ¿no es cierto? y a no hacer aquellas cosas que sí les corresponden y eso trae un cúmulo de problemas ¿no? que es necesario remediar y está determinado fundamentalmente por la descripción de los perfiles de cargo según las competencias particulares de cada uno al mismo tiempo ¿no es cierto? se han contratado algunos puestos claves para el funcionamiento ¿ya? de la sobre todo de la dirección económica en relación con la planificación y el control de gestión con el análisis de las cobranzas que es algo que tampoco nosotros teníamos establecido con toda claridad ¿no? de hecho la auditoría ¿no es cierto? llevada a cabo por el departamento de auditoría de la el nivel central detectó que habían cerca de 120 facturas que nunca habían sido cobradas ¿no? porque en realidad estaban ahí durmiendo sin gestión y por lo tanto nosotros estamos de alguna manera ¿no es cierto? dilapidando un capital significativo ¿no? que justamente por mala gestión nuestra que se arrastran de muchísimo tiempo ¿no? que nunca se les había prestado atención porque no hay una gestión eficiente de la cobranza así como no hay una gestión eficiente ¿no es cierto? de las compras ¿ya? por lo tanto también se incorpora un analista de compras porque son trabajos técnicos que digamos no simplemente consisten en poder digamos presentar licitaciones ¿no es cierto? en las plataformas correspondientes sino que hay que tener digamos un análisis muy exhaustivo de cómo se lleva a cabo la gestión y está a propósito de personal contratado es una cuestión que me parece muy importante ¿no? no tiene que ver mucho con la dirección económica pero también es personal que se contrata en la dirección económica contratamos recientemente ¿no es cierto? a una persona que tiene la formación como técnica de enfermería de nivel superior que va a desempeñarse entonces como la persona que va a estar a cargo de nuestro box de atención de urgencias que está instalado ¿no es cierto? en la sala de estar de los estudiantes y que está implementado entonces con todo el material que se requiere para la atención de situaciones de emergencia de salud ¿ya? y que va a entrar en funcionamiento muy próximamente que es una cuestión que fue muy bien valorada ¿no es cierto? por la dirigencia estudiantil y las vocerías con quienes estuvimos ¿no es cierto? negociando durante las movilizaciones recientes porque es una necesidad que no estaba atendida ¿no? entonces el box de atención de urgencias ¿no es cierto? va a comenzar a funcionar y se va a hacer cargo entonces la persona que digamos acabo de mencionar tanto de la tarea médica o paramédica ¿no es cierto? como de una tarea de formación en una serie de cuestiones complementarias que tienen que ver ¿no es cierto? con educación sanitaria hábitos alimentarios y una serie de otras cosas más en el tiempo en que no esté atendiendo ¿no es cierto? las urgencias médicas ¿ya? porque sin duda alguna es un personal que está contratado por jornada completa porque no se le puede contratar por jornada parcial porque si no está en un momento determinado y alguien se accidenta no podría hacerse cargo no tiene que ser por jornada completa pero si está por jornada completa no puede estar permanentemente atendiendo urgencias porque no siempre hay urgencia entonces el complemento de esas horas ociosas es en tareas educativas ¿ya? tareas educativas que a la vez ¿no es cierto? van a ser complementadas y soportadas en el sentido de apoyo ¿no es cierto? a través de la propuesta que próximamente vamos a implementar de un sistema de circuito cerrado de televisión ¿no? que vamos a implementar en cada piso de la facultad a través de un monitor con una programación ¿no es cierto? que va a estar haciendo loop durante todas las horas de funcionamiento de la facultad con una variada programación de la cual se va a hacer cargo ¿no es cierto? de su producción el departamento de Humanidades TV también ¿no? de tal manera de poder difundir allí todos los mensajes que a nosotros nos interese ¿no? y hacer conciencia respecto de nuestras necesidades y nuestros deberes y se contrató también el conductor del vehículo de la facultad ¿no? que va a funcionar como conductor del vehículo de la facultad y al mismo tiempo como estafeta para desempeñar funciones ¿no es cierto? relacionadas con esa tarea voy terminando para que no se amarguen voy a referirme por último a las escuelas de pregrado y de posgrado ¿no? seré breve la escuela de pregrado ¿no es cierto? ha estado encargada de manejar un importante proyecto FADOP ¿no? proyecto de apoyo a la docencia de pregrado que se denomina articulación de los procesos de práctica de los programas de pedagogía de la Universidad de Chile a través del desarrollo de un modelo integrado y sistémico de práctica ¿no? todos sabemos que las prácticas profesionales ¿no es cierto? han sido un verdadero problema ¿ya? hay muchísimas razones para ello entre otras cosas una diferencia sustantiva que se produce ¿no es cierto? entre el arancel que provee el sistema ¿cierto? y los costos que las carreras tienen para nosotros como facultad ¿ya? porque la diferencia juega en nuestra contra y eso de alguna manera nos produce un déficit presupuestario muy significativo que nos cuesta muchísimo abordar y además es una cuestión que no ha estado ¿no es cierto? racionalmente entendida y organizada por lo tanto este proyecto tiene como fin ¿no es cierto? intervenir conocer ¿no es cierto? esa realidad en detalle y poder digamos implementar medidas de mejora respecto de este proceso tan decisivo aparte de eso se suma el hecho de que ¿no es cierto? por efectos de las necesidades de acreditación a las cuales estamos sometidos se ha impuesto la necesidad de que estudiantes de primer año ¿no es cierto? tengan que cumplir con prácticas profesionales ¿no? inmediatamente ingresando en la carrera una cuestión que habría que realizar ¿no es cierto? respecto de su pertinencia y respecto de su efectividad ¿ya? por lo tanto también ¿no es cierto? en ese sentido esa es una tarea con la cual hay que medirse muy próximamente porque sin duda alguna se ha convertido en una verdadera piedra en el zapato para nosotros ¿no? y tenemos que resolverla porque es de máxima importancia bueno se ha digamos participado conjuntamente con la escuela de posgrado en la creación de la unidad de aseguramiento de la calidad que está a cargo ¿no es cierto? de los procesos de acreditación de la facultad en general ¿no es cierto? de los procesos de acreditación que se manejan en la escuela de pregrado existía una unidad de aseguramiento de la calidad pero que fue desmantelada ¿no es cierto? durante la administración anterior todavía no sabemos cuáles fueron las razones que hubo para que se desmantelara esa unidad que estaba funcionando bueno ahora se ha reconstituido ¿no? se ha reconstituido con una persona ¿no es cierto? que es la que articula el trabajo y una persona situada en la escuela de pregrado y otra persona situada en la escuela de posgrado ¿no? entendiendo que son problemáticas afines las que se viven ¿no es cierto? para ambas realidades de pregrado y de posgrado lo demás ¿no es cierto? son tareas típicas como el seguimiento de los planes de mejora el desarrollo y el proceso de preparación para la evaluación de muestra intencionada ¿no es cierto? a la cual vamos a quedar expuestos dentro de muy poco en el plan de acreditación general por el cual va a tener que pasar nuestra universidad ¿ya? pero me parece que es importante lo que hace en la escuela de pregrado a través del centro de recursos ¿no es cierto? para la enseñanza y el aprendizaje universitario el CREAU ¿ya? porque allí ¿no es cierto? se ha intentado identificar y prevenir la excepción estudiantil a través de entrevistas y evaluaciones ¿no? llevando a cabo doscientas y tantas entrevistas ¿no es cierto? de entrada y seguimiento de los estudiantes se ha intentado desarrollar habilidades de lectoescritura académica mediante un enfoque constructivista y colaborativo ¿no? llevándose a cabo un buen número de atenciones individuales ¿no? se ha buscado orientar y acompañar a los estudiantes durante el primer año universitario también ¿no? y se ha intentado reducir ¿no es cierto? todas las barreras que se imponen ¿no es cierto? a nuestros estudiantes para el aprendizaje y la participación por lo tanto ese trabajo también es muy importante ¿no es cierto? como asistencia para nuestros estudiantes de tal manera de que ¿no es cierto? nivelen en cierto modo el momento de su inserción escolar con los demás estudiantes que no cuentan ¿no es cierto? o que no tienen esas deficiencias de entrada bueno se intenta ¿no es cierto? llevar a cabo una plataforma de vinculación con los egresados y las egresadas de posgrado de pregrado digo de la escuela de pregrado para ver digamos la posibilidad de contemplar beneficios y colaboraciones que refuercen una idea de comunidad de tal manera de llegar ¿no es cierto? a proyectar algo así como una suerte de plataforma alumni ¿no es cierto? filosofía y humanidades y en relación con la escuela de posgrado con esto estoy terminando ¿no es cierto? también se ha participado activamente en el diseño ¿ya? y en la concreción de este convenio de doble grado con la universidad de Heidelberg ¿no? porque se han canalizado las postulaciones a través de la escuela de posgrado se ha implementado una upgrade una optimización ¿cierto? de la web de nuestra facultad en el caso de posgrado se ha participado en el ámbito del aseguramiento de la calidad a través de la persona que está directamente asignada ¿no es cierto? a los problemas de la escuela de posgrado para poder fortalecer los procesos de acreditación ¿no? y por lo tanto apoyar a nuestros programas de magíster particularmente los de estudios cognitivos de historia de bioética de literatura de lingüística y de género son los que van a estar sometidos o ya estuvieron sometidos a acreditaciones en el último tiempo y también ¿no es cierto? del doctorado en estudios latinoamericanos que atraviesa por la misma necesidad y se está preparando ¿no es cierto? la próxima acreditación de los doctorados en filosofía y en historia ¿no? que son muy importantes ¿no es cierto? para nuestra facultad y que durante el último tiempo han experimentado algunas ¿no es cierto? bajas ¿no? sobre particularmente en la matrícula y que es necesario revertir en relación con eso ¿no? precisamente la escuela de posgrado está llevando adelante el proyecto ¿no es cierto? de virtualización de la docencia en formación continua que es una iniciativa que está en ciernes en este momento que ya ha cumplido su primera fase y que va a pasar ahora a la fase de ejecución y que busca ¿no es cierto? de alguna manera hacer que nuestros programas de posgrado y los programas de formación continua migren hacia plataformas digitales y por lo tanto puedan ser impartidos híbridamente de tal manera de poder acceder ¿no es cierto? a una cobertura mayor que la que actualmente están teniendo porque en realidad está en retroceso la cobertura ¿no? cada vez tenemos menos estudiantes sin embargo existe ¿no es cierto? una demanda muy significativa por programas de la naturaleza que se cultivan en nuestra facultad y en definitiva estamos perdiendo mercado porque estamos siendo ¿no es cierto? insensibles frente a las transformaciones del presente entonces la posibilidad de poder hacer que nuestros programas funcionen ahora en una nueva modalidad e incluso ¿no es cierto? pensando en que la lógica monodisciplinar con la que hemos cultivado ¿no es cierto? ¿no es cierto? el saber en nuestra facultad históricamente también sea revisada y puesta ¿no es cierto? en tensión porque probablemente sea otra de las deficiencias de las cuales tengamos que hacernos cargo ¿no? todas esas cosas están en vista ¿no? y probablemente contribuyan ¿no es cierto? si es que logran asumirse como corresponde y enfrentarse debidamente con la participación de múltiples actores y actoras ¿no es cierto? sean resulten finalmente ¿no es cierto? en un tremendo incremento de nuestra gestión de nuestro trabajo y de nuestra institución muchísimas gracias aplausos aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!